Queríamos que Beto actúe normal, pero pasaron cosas. Fíjate. Beto, ¿cobras todas las tarjetas de crédito? Sí. ¿Planes de auto? Obvio. ¿Impuestos? Por supuesto. ¿Sabe que ahora cobramos más de 6.000 empresas? Pronto pago, más fácil, más rápido. El domingo estamos haciendo la segunda edición del Vintage Scooter Day, donde convocamos a todos los usuarios de scooters, ya sean Lambreta, Vespa, Ciambreta, de todo lo que es scooter vintage y también japoneses, a venir a exhibir su moto, a pasar un día al aire libre, vamos a tener una banda que se llama Mi Vida Loca, una banda de punk de unos amigos. Así que nada, va a ser un lindo momento para juntarse, mostrar las máquinas. Nada, la idea es convocar a todos los usuarios de scooter vintage. Y bueno, nada, lo hacemos en conjunto con Sebastián, que es un amigo que es de restauraciones extremas, que es el número uno en lo que es restauración de Vespa, Lambreta y demás. Ahí tenemos algunos tesoros que va a traer de él. También le está restaurando ahora una moto a Donato de Santis, así que es muy bueno en lo que hace. Trabaja realmente a conciencia y bueno, nada, trae unas máquinas de él y bueno, muchos clientes de él, amigos. Acá en Campana tenemos mucha gente que son usuarios de scooters de estos. Vamos a ver si esta vez se animan a visitarnos. Es este domingo, vamos a arrancar a las 12 del mediodía, como te digo, hasta las 7 de la tarde. Vamos a estar acá en Villa Verde Motor Company, colectora Sur 920. Así que están todos más que invitados. Vienen a almorzar, banda en vivo, exhibición de motos, vamos a hacer algunos sorteos también. Así que están todos invitados. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET Vas a volar en la red. IFRANET